Hacia finales del siglo XX, las costumbres y los fenómenos cotidianos se volvieron el centro de atención de la filosofía y la lingüística. Disciplinas que empezaron a ponerle nombre a las diferentes formas de capital trasladaron sus indagaciones y análisis al estudio del poder y las distintas formas de dominación. Pierre Bourdieu fue uno de los grandes pensadores dedicado a abordar estos temas de una manera profunda y aguda. Sus observaciones sobre la cultura y la vida cotidiana lo convirtieron en un intelectual reconocido a nivel mundial. Pero además fue un intelectual comprometido, un sociólogo preocupado en cuestiones como el efecto del desempleo en las personas y la crisis de la vida campesina en Argelia y Francia. También realizó un importante aporte analizando el carácter represivo de las instituciones educativas. Estudió las clases sociales, los bailes, los deportes, el lenguaje del cuerpo, el prestigio social y la televisión. Lúcido crítico de las políticas neoliberales fue un intelectual activo y presente en la causa de los desprotegidos. Su pensamiento se puede resumir en dos conceptos, los efectos de la dominación y la lucha por la igualdad. Pierre Bourdieu introdujo a la sociología en la vida cotidiana. Ni más ni menos. Pierre Bourdieu nació en 1930 en una aldea en los Pirineos. Sus padres eran campesinos. Fue un excelente estudiante. Egresó de la Escuela Normal Superior de París en 1948. A partir de ese momento, se sumó a la generación de quienes cuestionan las corrientes dominantes en el campo filosófico, como Marx, Nietzsche, Foucault y Sartre. En 1954, cuando estaba cumpliendo con el servicio militar, viajó a Argelia en plena guerra de la independencia. Allí se quedó por un tiempo. Después de la independencia del país norafricano, en 1962, publicó El trabajo y los trabajadores en Argelia. Un estudio revelador sobre el trabajo asalariado y la formación del proletariado urbano argelino. Su residencia en Argelia le permitió también trabajar sobre las relaciones de género. En Dominación Masculina analiza, precisamente, las formas de dominación masculina en la sociedad de la Kabilia, pequeña ciudad de Argelia. En 1961, un joven Bourdieu encara un estudio sociológico sobre la imagen fotográfica que él mismo capturó en Argelia. La fotografía se transforma en una herramienta metodológica en su vida. Retrata a una sociedad para observarla detenidamente primero e intentar conocerla después. Regresó a París como profesor en la Universidad de Lille, cargo que ocupó hasta 1964. Su maestro es el filósofo conservador Raymond Aron. En 1962, se casó con Marie-Claire Brissard, con quien tuvo tres hijos. Ese mismo año, el libro Los Herederos lo convierte en un sociólogo reconocido. A partir de estadísticas y estudios de campo, demuestra que las instituciones escolares, lejos de afianzar los principios democráticos y ofrecer posibilidades igualitarias, benefician a quienes pertenecen a sectores socioculturales y económicos privilegiados. De esta forma, reproducen las desigualdades sociales a las que conciben como naturales e irreversibles. A partir de 1965, Bourdieu empieza sus estudios sobre las prácticas culturales. Tras los acontecimientos de mayo de 1968, rompió con Raymond Aron, que desaprobó ese movimiento social. Fundó entonces el Centro de Sociología de la Educación y la Cultura. En 1979 publica Distinción, una crítica social del juicio, su obra más aplaudida y la más importante en el campo sociológico. Más tarde, en su libro La miseria del mundo, denuncia el sufrimiento social. Ahí combina sociología y antropología para hacer una radiografía de la exclusión social. Hace hablar a los desheredados de la modernización, del progreso tecnológico y de la globalización. Lo medular del pensamiento de Pierre Bourdieu parte de la idea de que la lógica del sistema es perpetuar el privilegio y la desigualdad, pero no partiendo de la tradición marxista de la división social de clases. Para Bourdieu, las sociedades no están divididas en dos clases, burgueses y proletarios. Tampoco es la sociedad de los liberales con individuos autónomos buscando maximizar sus beneficios. Bourdieu habla de un espacio social en el cual existen distintos tipos de capital. El capital económico, constituido por factores de producción, tierra, fábrica y trabajos, bienes, propiedades y autos. El capital social es el conjunto de relaciones sociales, contactos, conocidos, amigos, parientes. El capital cultural es el que permite acceder a consumos refinados o reconocimientos académicos. En ese espacio social y en otros se reparte el capital global. Para Bourdieu, las clases sociales no se explican solo por el proceso de producción o por el nivel educativo. Las clases surgen de una red de relaciones. Esta red de relaciones abarca desde donde se estudia hasta que música se escucha, incluyendo los deportes que se practican, lo que se come y los lugares de vacaciones. Para ello, acuña el concepto de campos. Los campos son las configuraciones de clases o relaciones sociales donde los grupos se unen y se relacionan. Por ejemplo, el campo académico reúne al mundo universitario. Estas relaciones se basan en un capital común. Los campos son dinámicos y producen una jerarquización entre quienes detentan el poder y aquellos que aspiran a tenerlo. Todos los campos y las formas de capital están relacionados con formas de poder. El campo cultural también es un terreno de disputas de poder. Las armas son las palabras, tradiciones y formas expresivas. Para Bourdieu, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica. La violencia simbólica explica la dominación en sociedades de clases y la del colonialista sobre el colonizado. También la del hombre sobre la mujer, la de la escuela sobre el estudiante y la del mundo urbano sobre el rural. Los dominados piensan con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Por ejemplo, inteligente, ignorante, civilizado, salvaje. El Estado ejerce esa violencia simbólica en la mente creando estructuras mentales y formas de percepción y de pensamiento. Ideas que también había desarrollado Antonio Gramsci. La violencia simbólica más la violencia física y la economía contribuyen a que las desigualdades se reproduzcan. Este adiestramiento comienza desde la infancia. La vida social supone un proceso de incorporación paulatina a la sociedad. Este proceso incluye aprendizajes diversos, los hábitos corporales, las reglas de cortesía, el lenguaje, el patriotismo, el amor al prójimo. Advierte que la palabra tampoco es algo neutral, sino que adquiere significación en su contexto social. En la lengua funcionan mecanismos de censura y las personas no dicen más que aquello que están autorizados a decir. Porque el lenguaje es un instrumento de comunicación, pero primero es un instrumento de poder. Para Bourdieu, en el siglo XXI, se hace más necesario que nunca un verdadero internacionalismo cultural para combatir lo que Bourdieu llama la colonización mental. En 1995, una huelga de los estatales en contra de las reformas neoliberales paralizó Francia. Bourdieu apoya activamente la huelga y se convierte en un intelectual comprometido activamente con las causas sociales. Comienza a trabajar con los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y apoya a los inmigrantes. Al mismo tiempo, impulsó el movimiento ATTAC, una organización internacional involucrada en la corriente alter-mundialista. Sus últimos trabajos sobre formas de manipulación están dedicados a la televisión. La televisión ha fagocitado al periodismo y amenaza con hacer lo mismo con la política y la cultura. Aunque se presente como crítico, el periodismo es esencialmente conservador, una herramienta al servicio del orden dominante. Todas las ideas de Bourdieu deben estudiarse como un conjunto de relaciones en lo que llamó los campos sociales. En los campos se entremezclan la estructura social y el individuo, lo objetivo y lo subjetivo. No se puede estudiar la sociedad sin vincular al individuo y viceversa. Afirma que el sociólogo es un intelectual. No asume el papel de los oprimidos. Solamente les da argumentos para luchar. En los últimos años participó en campañas por Argelia contra la destrucción de Yugoslavia, se opuso a la invasión a Irak y apoyó los movimientos antisistemas de América Latina. Su pensamiento puede resumirse en sus aportes para entender cómo funciona la dominación y cómo se genera la desigualdad en las sociedades complejas del capitalismo avanzado. Bourdieu escribió 37 libros y más de 400 artículos. Es considerado uno de los sociólogos más brillantes de la historia. El diario parisino Le Monde afirmó que fue el intelectual francés más citado en la prensa mundial. Falleció como consecuencia de un cáncer en 2002. El diario parisino Le Monde es un cáncer en 2012. El diario parisino Le Monde Gracias por ver el video.